¡Atraco! ¡Manos arriba! ¡Este es un ataco! ¡Manos arriba! ¡Este es un ataco! ¡Manos arriba! ¡Este es un ataco! ¡Tú sí le vale! ¡Tú sí le vale! ¡Tú sí le vale! Llevo 30 años largos en política y, como mínimo, otros cantos pretendo continuar. Y aquí jamás hemos perdido unas elecciones. Jamás. El Partido Popular siempre ha ganado las elecciones. En vivo, en esta provincia. Por el inmenso honor que he tenido en estos últimos cuatro años de presidida. Quisiera también daros las gracias por la oportunidad que me volvéis a dar para volver a presidir Galicia. Y quisiera también daros las gracias por vuestro apoyo incondicional durante estos cuatro años largos y difíciles. Gracias por vuestro apoyo diario, por vuestro compromiso diario y por lo que habéis hecho. Con vuestros silencios y también con vuestras palabras por nuestra tierra, por Galicia. Gracias. De verdad, no lo voy a olvidar. ¡Quisiera también! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí!